Bueno, hermano, ha sido horrible la represión del régimen contra los jóvenes que han salido a las calles a exigir sus derechos pacíficamente. En Lagunera solamente ya hay dos crímenes, hay dos asesinatos. Muere un joven de 36 años con un balazo bajo que le perfora el pulmón y muere también una persona mayor de 52 años de una gorpiza que ayer estaba en el Hospital Nacional. La familia que enfrentó a la policía, hizo horrible los sucesos frente al mismo hospital nacional de personas indignadas por el crimen del señor Anciano. Al igual que la policía en la unidad de Estápis se encuentra completamente cercada por efectivos de la policía política, la unidad de Estápis, por efectivos de la PNR, estoy hablando más de 500.000 obligadas paramilitares armadas con dos piedras, cabillas, enfrentando al pueblo de Lagunera para atemorizarles que no salgan a las calles nuevamente por la situación de los dos fallecidos que tienen en el reparto de Lagunera. Acá en La Fortuna, un reparto cerca, yo y mi hijo participamos en la manifestación que hubo en La Habana, fuimos detenidos por más de 12 horas, salimos del horario de la mañana del lunes, y tenemos policías paramilitares fuera de la casa, en la esquina de la casa, y la seguridad de Estado dijo que no podíamos salir, que ya ellos no iban a responder, porque que iba a responder era el pueblo indignado. O sea, tienen una camioneta con varias personas, con cabilla y pavos, fuera de la casa. Le digo así que respondo con mi vida, que están allanando viviendas en toda la huelera, y están sacando a la fuerza a todas las personas, a la mayoría de las personas que han participado, los que ya han podido detectar, los que han sido delatados por los delatores al servicio del régimen castro comunista. Están rompiendo la fuerza y sacándolo a golpe, y llevándolo para la unidad de escape, ahí lo están llevando para distintas instituciones policiales en Cuba, como Cien y Atabón, Villa Marica. Han lesionado a una mano, dos policías que fueron, recibieron un botellazo en una mano, y una perra, los que han asesinado son ellos, los que han golpeado salvajemente a la población son ellos. Todo es mentira que ha sido asesinado algún oficial de la PNR, todo eso es mentira. Estos están preparando toda esa mentira para poder seguir engañando a la población cubana, hermano. Hay una situación terrible, horrible lo que está viviendo la oposición en Cuba, y esos jóvenes que tan dignamente han salido a las calles a exigir su libertad. Ninguno es delincuente como le está pintando la policía política, como le está pintando el régimen en sus medios de discusión masiva. Son jóvenes indignados que han salido a exigir sus derechos. Los únicos que han violado todos sus derechos son la policía política, los represores casistas que le han ido arriba con palos y piedras, y ellos han tenido que defenderse.